Hola yoguis, yoguinis afines, mi nombre es Miriam, soy profesora de yoga, esto es la isla del yoga y como ves estoy en pijama porque hoy vamos a hacer una práctica para cuando te metes en la cama a dormir y quieres desconectar, relajar el cuerpo y así tener un sueño propicio. Así que puedes ir preparándote con tu almohada, tu pijama para meterte en la cama y hacer esta práctica. Por cierto, antes de empezar que sepas que cuando termines la práctica te voy a dejar enlazado un vídeo sobre una relajación para que ya tu sueño sea totalmente reparador y fabuloso. Y comenzamos nuestra práctica de yoga tumbándonos. Vamos a elegir la posición de Shavasana, la postura del cadáver en la cama ya cómoda, cómodo. O también puedes hacer como yo y estar aquí tumbada, tumbado en la tierra. Respirando en la posición de Shavasana. Vamos a permitir que durante estas respiraciones cualquier tensión a nivel físico, mental o emocional vayan disipándose. Es un momento donde vas a conectar con tu cuerpo, donde vas a limpiar la mente, donde vas a calmar tu corazón. Así que, por estos minutos, deja que cualquier sensación de tensión, bloqueo, malestar se disuelva. Ahora se trata de conectar con tu cuerpo, de sentir el cuerpo, de comunicarte. Con cada respiración, te vas soltando más y más. Y vamos a comenzar a inspirar y acercar las piernas hacia nosotros. Expiro y las acerco hacia el corazón y las abrazo. Y comienzo a mecerme de un lado al otro. De este modo, masajeo la zona lumbar. Me dejo llevar por el movimiento suave, lento, como si fuera una cunita. Un movimiento de arrullo que te ayuda a calmar la mente. Conectar con el cuerpo. Voy a inspirar. Voy a volver al centro. Coloco planta, planta en la tierra. Brazos junto al tronco. Voy a inspirar y elevar la pelvis arriba muy suavemente. Expiro y relajo. Es un gesto que trata de elevar sencillamente. No quiero arquear exageradamente la espalda ni apretar mucho los glúteos. Es solo sube la pelvis arriba y vas bajando. Vértebra, vértebra. Como si tu columna vertebral fuera, fueran cuentas de un collar. Un collar hermoso que va bajando y subiendo. Así inspiras. Y expiras. Observas el cuerpo y las diferentes sensaciones. Inspiras. Y expiras. Y te detienes aquí un momento. Y de aquí vamos a estirar los brazos hacia atrás. Así que vamos a extenderlos. Y volvemos a hacer el mismo movimiento. Inspiro y elevo. Expiro y relajo. Y bajo los brazos. Y voy a hacer lo mismo combinando los dos movimientos. Apanasana y Setu Vandasana. Así que vuelvo a llevar los brazos hacia atrás. Comienzo a inspirar. Inspiro y elevo. Y al expirar voy a ir recogiendo las piernas en nido viento y las abrazo. Inspiro. Expiro. Inspiro. 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 Expiro. Y una vez más. Inspiro. Y expiro. Me quedo aquí en nido viento de nuevo. Puedo mecerme, balancearme de un lado al otro. Vuelvo al centro. Coloco planta, planta en el suelo. Separo los pies a la anchura de las caderas y coloco los brazos o bien en postura de candelabro o bien los brazos en cruz o detrás de la cabeza. Desde la posición que hayas elegido, vas a inspirar y al expirar deja que las rodillas caigan hacia la derecha y la mirada va a ir hacia la izquierda. Inspiro. 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 Centro. Expiro. Expiro. Cambio de lado. Inspiro. Centro. Espiro. Expiro. Cambio de lado. Y así voy alternando un lado y el otro lado, dejando que la torsión se vuelva cada vez más gustosa, más profunda. Una práctica que ayuda a armonizar la energía en un sentido y en el otro. Inspiro. A un lado y al otro lado. En un agradable movimiento y al otro. Inspiro y vuelvo al centro recogiendo las piernas en nido viento y vuelvo a mantener aquí. Desde esta posición vamos a abrazar solamente la pierna derecha. De aquí voy a inspirar y al expirar estiro la pierna izquierda y voy a intentar tocar con la nariz la rodilla. Inspiro. Inspiro y vuelvo muy lentamente. Cambio de pierna. Expiro y comienzo a subir. Inspiro y voy cambiando. A un lado. Y al otro. Adelante. y al otro. Vuelvo de nuevo a la posición de nido viento y de nuevo relajo aquí. Y de esta posición voy a ir a una mariposa extendida, plantas de los pies juntas y voy a colocar los brazos en cruz. Voy a inspirar aquí en la apertura y al expirar como si fuera un libro, voy a ir cerrándome hacia un lado, expiro y cierro hacia un lado. Inspiro y comienzo a abrir de nuevo ese libro, expiro y cierro al otro lado. Y así voy inspirando y abro, expiro y cierro. Inspiro, vuelvo al centro y coloco los brazos por detrás de la cabeza. Puedes cogerte los codos o puedes estirarlos si tienes espacio. Y respiras aquí en la posición de Subta Vada Konasana. Cuando inspiras llenas de aire toda tu caja torácica, incluso como si pudieras llegar hasta la pelvis donde tu cuerpo se abre. Cuando inspiras relajas y suavizas. inspiras y expiras. Inspiras y expiras. Inspiras y expiras. Y de aquí vuelvo a la postura de Shavasana, respiro en esta posición. De la posición de Shavasana voy a entrecruzar los dedos de las manos, voy a estirar todo el cuerpo, expiro y relajo, inspiro y estiro, expiro, relajo y la última vez inspiro y expiro. Y aquí ya deshago y me voy a llevar algunas respiraciones en feto hacia la derecha o hacia la izquierda, observando mi respiración tranquila. Y de esta posición puedes acomodarte en tu cama para conciliar un agradable sueño. Bien. Gracias por ver el video.